¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren super y que como siempre suscríbanse, compartan, comenten, activen la campana de notificaciones donde dice todas, revisen la sección videos del canal por si hay algún otro tema que sea de su interés y déjanos tu poderosísimo like que ya es costumbre en el canal. Chicos, pues Ciudad de México está finalizando con muy buenos números el 2022 y para el 2023 tiene un futuro, la verdad, mucho más estable que el que está gozando actualmente, porque Ciudad de México, pues ustedes saben que con Sao Paulo siempre se ha tenido un versus económico, entonces por una temporada es Sao Paulo, por otra temporada es Ciudad de México, la ciudad más rica y poderosa de América Latina. Pero este año finaliza Ciudad de México por encima de Sao Paulo con un PIB, nosotros siempre hemos dicho y siempre hemos aclarado eso en el canal, ustedes saben que estas dos ciudades fluctúan mucho en cuanto a cuál es la más rica de América Latina y finaliza el 2022 ganando este round Ciudad de México con un producto interno bruto que a pesar que no es mucha la ventaja la que le saca a Sao Paulo, pues sí está cercano a los 400 mil millones de dólares, eso es un producto interno bruto de ciudades poderosas del mundo y Sao Paulo está por detrás con aproximadamente 386 mil, pero ojo, esos datos son tan fluctuantes conforme al dólar y un poco de cosas, pero para el año que entra no se extrañen que sea la ciudad de Sao Paulo la que vuelva y quede en primer lugar, pero hay que decir algunas cosas que creo yo que ya esto lo debe aprovechar Ciudad de México para establecerse como la ciudad más rica de América Latina de una vez por todas, y es que muchos van a decir que vean, que miren, que es que Lula da Silva, que esto y lo otro, pero lo cierto del caso es que cuando él estuvo en el poder la economía de Brasil fue donde se empezó a estancar junto a Dilma y todas estas personas, creo yo, y bueno, algunos le echan la culpa, pero cuando entre y empiece en funcionamiento, a pesar pues que en Brasil hay una posición fuerte con este señor de Lula da Silva, pues el elegido presidente de Brasil la verdad no es que haya tenido la sazón de darle una economía megapoderosa a los brasileños, ¿por qué? porque él es socialista, él hace parte del partido de los trabajadores y él piensa más como en equilibrar algunas cargas más que pensar en macro, eso no es malo porque ustedes saben que uno debe pensar en la gente, pero el comunismo y el socialismo así nunca funciona porque no es la forma, creo yo que Lula es un presidente tirando a la izquierda, al igual que AMLO, pero ya hemos hablado que AMLO es de centro izquierda, es algo como extraño, es como si fuese una persona que mantiene el equilibrio, pero pensando más en los que más lo necesitan, con políticas reales que ayuden precisamente a que el país crezca y a que el pobre salga de la pobreza, ¿cierto? eso es algo bueno, pero es que Lula es más tirado hacia la izquierda total y créanme que es una América Latina y donde se ha implementado el socialismo puro y rudo, no ha logrado tener un buen efecto, entonces si Ciudad de México aprovecha esto, pues la economía brasileña está en un receso y posiblemente continúe así con tanta protesta y tanta cosa, quizás Sao Paulo se estanque y ahí es donde Ciudad de México aprovecharía para sacar aún mucha más ventaja y cuando Sao Paulo se dé cuenta que ya es una ciudad que ya se está rezagando, pues ya Ciudad de México ya ha dicho no, pues es que miren yo todo lo que he logrado, ¿cierto? Entonces creo yo que ahí es donde Ciudad de México dentro del panorama económico macro debería aprovechar este estartazo político porque eso es lo que afecta mucho a la economía y mirar cómo se sobresale finalmente a Sao Paulo y sale este versus regional porque mientras estén tan juntas la una flaquea, la otra se fortalece y así y se van yendo así las dos cogidas de la mano y en un día una tira a la otra y la otra a la otra y dicen no es que yo soy la número uno y por eso la comparación en los comentarios a veces es como tan fuerte, a veces los mexicanos se van más ya por el lado de los rascacielos pero pues eso ya es una cuestión de mirarle el tema pues más que todo económico antes que modernista o arquitectónico porque Sao Paulo es una ciudad muy densa, es una ciudad muy organizada en mucho sentido, es una ciudad muy grande, muy conectada, incluso hasta donde se sabe ya la ciudad está llegando a ser una ciudad intercontinental o entre continental y marítima porque ya está llegando sus brazos metropolitanos hacia el Atlántico y eso es algo que le puede dar un poder pero es que Sao Paulo yo creo que está en un riesgo por esa política que se va a empezar a implementar y es algo que siempre se les ha dicho a ustedes muchachos, ojo con esa politiquería de quinta que lo único que hace es destruir las economías a pesar pues de que hay gente que le va a gustar, ¿cierto? pero la gente que sea consciente de que está eligiendo pues al menos. Entonces Ciudad de México llega y finaliza el 2022 diciendo no, pero es que yo ya cierro caja por decirlo así siendo una ciudad más rica que Sao Paulo y es oficialmente otra vez la ciudad más rica. Recuerden que se les repite, siempre han compartido el puesto, la una con la otra y eso pues ha llevado a que no haya oficialmente una ganadora. Cada país va a empezar a decirnos que siempre será Sao Paulo y en Argentina, en México van a seguir diciendo que es ciudad de México y me acordé de Argentina porque es una, Buenos Aires era una ciudad que quería empezar a competir con estas tres pero desde que empezó de para atrás por lo mismo que les comento pues lastimosamente se estancó y no logró ya hacerle frente a nadie más. Entonces la Ciudad de México puede sacar provecho a esto y mirar si de pronto elimina de una vez por todas este versus y si aquí hay un brasileño que de pronto mire el video pues déjeme decirle que no es en contra de Sao Paulo. Siempre he dicho las verdades como son, al César lo que es del César y Sao Paulo es una ciudad que por muchos momentos le ha superado a Ciudad de México pero creo yo que este año al cerrar con estos datos a favor de Ciudad de México pues creo yo que al aprovechar y si Brasil digamos no se deja afectar por esto que está a punto digamos de hacerle un mal efecto pues creo yo que deberían despertar ¿cierto? Pero la capital hispana porque eso ya es Ciudad de México podría ser ya la capital económica latinoamericana en sí de una vez por todas cerrar caja de una vez y decir no Sao Paulo muchas gracias competimos estuvimos en el ring tú me diste un golpe yo te di otro pero yo termino ganando la batalla final entonces creo yo que eso hace que Ciudad de México se posicione más la inversión llegue mucho más 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 fluida y vean a Ciudad de México como la capital de América Latina eso sería algo que algunos estarían incluso llegando a finalizar como una conclusión económica que los mexicanos siempre han querido chicos esto es todo espero que les haya gustado hasta la próxima